Happy Mother's Day, Feliz Dia de las Madres Este video es para mi mamá Hi ma, I love you Y esta canción es para ti Y es que hoy descubrí Que si soy feliz Es porque están mis sueños junto a ti Que alegría da Decir mamá Sintiendo en las palabras emoción Puedo presumir de mi gran amor Tú eres lo más bello Que jamás me sucedió Mamá Hoy quiero decir te amo Me pienso robar tus años Ser tierno ladrón de ti Que alegría da Decirte a ti Las cosas que has sentido el corazón Puedo presumir de mi gran amor Tú eres lo más bello Tú eres lo más bello Que jamás me sucedió Mamá Hoy quiero decir te amo Te amo Me pienso robar tus años Ser tierno ladrón de ti Ser tierno ladrón de ti I love you ma Happy Mother's Day everybody Felicia de las Madres Gracias